Creo que está flotando, pobrecita. Cepillín llama a pobre niña creída a Adana Paola. Luego de que la actriz y cantante revelara abiertamente a la prensa su fobia a los payasos, Cepillín dejó mostrar su molestia por el sentir de la intérprete de Sodio. Se llama fobia. Yo creo que no sé si ustedes han tenido alguna vez una fobia, pero es horrible. Yo sufro de una fobia a los payasos de que tengo ocho años de edad y es algo que me trauma muchísimo. Y para nada, yo creo que no lo veo como una ofensa al tener una fobia. Lo siento, de verdad. Ante los cuestionamientos de Cepillín a la prensa, por saber quién es Adana Paola, reveló que solo la identifica por hacer la novela Atrévete a soñar. ¿Dana Paola? ¿Quién es? Una actriz, señor, y cantante. ¿Y qué? Actriz y cantante. Yo recuerdo que una vez hice una novela de niño que se llamó Patito. De ahí para allá, no sé qué ha hecho. Asimismo, negó de cualquier momento que los payasos puedan causar alguna fobia en una persona, y mucho menos en un niño. Una persona que le tiene miedo a los payasos para mí no existe. Y ella dice que le tiene fobia a los payasos, entonces para mí yo le tengo fobia a ese niño. ¿Estará desubicada? Creo que está flotando, pobrecita, tengo 50 años en esto, ella dice que tiene muchos años. Lo reflejó su mal carácter en la televisión. Yo no, yo soy puro amor y lo sabe ella y lo sabe todo mundo. Pero eso no fue todo. Cepillín, de un momento a otro, se le fue a la yugular a la cantante con una serie de calificativos. Ahora nos preguntamos, ¿será que Cepillín tuvo un mal día? Como dato te contamos un poco más acerca de esta fobia. La coulrofobia es la fobia o miedo irracional a los payasos y a los mimos. Afecta especialmente a los niños, aunque puede aparecer en adolescentes y adultos. En discusiones sobre las causas de la coulrofobia, los pacientes coinciden en que lo que más les aterroriza de los payasos es el maquillaje excesivo, a menudo acompañado de la nariz roja y del color extraño del cabello, que les permite ocultar su verdadera identidad. Los afectados a menudo adquieren este miedo después de haber tenido alguna mala experiencia con alguno de ellos, o de haber visto un retrato siniestro en medios audiovisuales. Esta afirmación está avalada por estudios científicos realizados entre los años 1971 y 1988, año en la que se dio por concluida la investigación por ser tan perturbadores los resultados obtenidos. Un estudio experimental que se llevó a cabo en la Universidad de Sheffield reveló que a los niños les asusta que las habitaciones de los hospitales estén decoradas con payasos. Según un profesor de psicología de la California State University, Northridge, a los niños les impresiona mucho ver un cuerpo común con una cara poco familiar.